Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Malvaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Monseñor Aviles afirma que el régimen de Ortega quiere una iglesia muda, pero no hablar sería pecado. La FIT denuncia que cancelaciones de ONGs en Nicaragua buscan cerrar el espacio a la sociedad civil independiente. Feministas advierten que nicaragüenses están más expuestas a la violencia al quedarse sin organizaciones que las defiendan. En El Pulso, opositores condenan arresto del sacerdote Manuel Salvador García. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 3 de junio del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Monseñor Carlos Aviles, vicario general del arquidiócesis de Managua, denunció en la prensa católica española el permanente y continuado hostigamiento contra la iglesia nicaragüense bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Reveló que, por ejemplo, la casa del cardenal Leopoldo Brenes tiene una vigilancia constante. Siempre hay varios agentes de la policía en la esquina y a todo el que se acerca para entregar un documento o para un encuentro con el arzobispo, le preguntan el motivo de su visita, le piden el documento de identificación y le toman fotos. El líder católico dijo al periódico Alfa y Omega del Arzobispado de Madrid que el objetivo de esta persecución es evitar que la iglesia católica denuncie las violaciones a los derechos humanos que se viven en Nicaragua. Monseñor dijo que quieren una iglesia muda, pero no hablar sería pecado. La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe 2021 que indica que en Nicaragua las personas trabajadoras del sector salud han sufrido un impacto desproporcionado en los últimos tiempos, tanto por la pandemia como por los actos de acoso, hostigamiento e intimidación perpetrados por agentes del Estado. También prestó especial atención a la situación de la libertad académica y de los líderes estudiantiles, haciendo énfasis en temas como el cierre de universidades privadas, la expulsión de estudiantes y el control partidario en los recintos. La redesca rechazó los actos intimidatorios y urgió al Estado de Nicaragua garantizar los derechos de los nacionales. La Federación Internacional por los Derechos Humanos, FEIDH, denunció que el régimen Ortega Murillo intenta desaparecer el espacio para la sociedad civil independiente al cerrar ONGs de manera masiva. La FEIDH indicó que en menos de un mes los diputados han ilegalizado 177 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones nicaragüenses, con lo que suman 400 cerradas desde diciembre del 2018. Según la organización, estas cancelaciones buscan eliminar toda posible visión social y política que difiera a la establecida por el régimen, y urgió a las autoridades nicaragüenses a revocar de manera inmediata estas decisiones arbitrarias. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM Defensoras, señaló que de las 96 ONGs canceladas el jueves 2 de junio, 9 son feministas o trabajan por los derechos de la mujer. Con esta arremetida, los funcionarios de Ortega han cancelado de manera ilegal desde 2018 a más de 50 organizaciones dedicadas a esa área. La Iniciativa Mesoamericana indicó que el acto deja a las nicaragüenses en una situación vulnerable, en un país donde los femicidios ya superan la cifra de 70 casos al año. La organización dijo que este es un nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega, y llamó a la comunidad internacional a acuerpar a las ONGs cerradas y tomar conciencia de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua. El Observatorio Electoral Independiente Urnas Abiertas informó que participará en la novena cumbre de las Américas, que se desarrollará entre el 6 y el 10 de junio en Estados Unidos, evento al que Daniel Ortega no está invitado. Los representantes del observatorio expondrán las violaciones de derechos humanos que vive Nicaragua y el deterioro de la democracia en el país, y cómo Ortega ha utilizado los poderes del Estado como brazos de su estrategia represiva y autoritaria en la nación. Además, llevarán la denuncia a la novena conferencia de Ciencias Sociales, que se realizará en la Ciudad de México la próxima semana, donde participará otra delegación. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno, también conocida como El Calvario, se encuentra bajo prisión preventiva, confirmó la oficialista Radio Ya. El juez local de Nandaime, Jaime Aguilar Ney, fue quien dictó la medida cautelar en contra del religioso por el presunto delito de lesiones graves en perjuicio de una ciudadana que se identifica como Marta Candelaria Rivas, quien apareció ante medios oficialistas acusando sin pruebas al párroco. La radio indicó que el caso podría ser remitido a los juzgados de violencia de Granada, sin que hasta ahora se conozca la fecha exacta de la audiencia inicial. Organizaciones de la oposición desde Nicaragua y el exilio reaccionaron indignadas ante el arresto del sacerdote, el que tildaron de absurdo y con lujo de violencia. Conversamos al respecto con Sheffer Bravo, integrante de la Comisión General Ejecutiva de la Organización Unión de Exiliados Nicaragüenses, UEN. Para nosotros, como pueblo azul y blanco que nos refugiamos después de la operación limpieza del 2018, no es nada nuevo la represión, la persecución, el asedio que está sometida a la Iglesia Católica y sobre todo a aquellos religiosos que vienen siendo muy contundentes su posición en contra de la dictadura. Para nosotros, como organización o como exilio, el régimen va a ir intensificando esa presión a líderes religiosos, porque el régimen quiere sentar sectores de la Iglesia Católica ante un eventual diálogo. A medida que la Iglesia Católica no adopte una postura para ir hacia ese diálogo, ellos van a ir intensificando esa persecución. Esto es lo más bajo que puede caer el régimen que a líderes religiosos tengan y los estén acusando por delitos comunes como el que está haciendo. Entonces, eso ya lo sabemos que esa práctica la vienen ejerciendo ante líderes territoriales de la familia azul y blanco, pero ahora lo podemos ver como el régimen viene elevando su postura ante el sector opositor. Y déjame decirte que en Nicaragua los únicos que están en este momento, teniendo a nivel de sus congregaciones, de poder expresar algo en contra de la dictadura, son los líderes religiosos. Entonces, ellos están mandándole un mensaje, o se callan, o los voy a meter presos. Y aquí quedan dos caminos. Uno, los líderes religiosos se tengan que ver obligados a salir fuera del país, porque nosotros sí creemos que la dictadura, con todo esto, va a sembrar precedente y va a comenzar a amenazar. Si no se van fuera del país, ustedes les va a pasar como ellos. Entonces, varios líderes religiosos no les va a quedar otro camino que salir fuera del país o el encarcelamiento. Yo te voy a decir algo, ya la dictadura dijo, no vamos a permitir esto, de que ustedes estén agitando, hostigando, llamando, pues a lo que ellos le han llamado, motivando al pueblo para que continúen con su falso discurso de golpe de Estado. Y eso lo podemos ver desde que el Monseñor Baez, lo que fue, le tocó exiliarse. Luego, el asedio que tuvo varios días, el señor Rolando Álvarez, ahí tuvo que interceder la conferencia esticopal. Pero, ¿bajo qué intercedió? Hay presión para la Iglesia Católica también. No solamente la presión de asedio y todo eso, la presión también de la cancelación de ONG, instituciones que fungían como órgano de orden financiero para que las iglesias funcionaran a nivel de educación, a nivel de salud. Toda esta presión, además, viola la libertad de credo. Sí, la libertad de culto, la libertad de credo, la libertad de reunión. Es una relación total al Estado de Derecho de Nicaragua. Y esto va a intensificarse más. Porque, de alguna manera, él quiere buscar esos actores que logren darle la inversa o la reversa a las sanciones o a las futuras sanciones. Pararlas. Porque él quiere llegar a algún cierto acuerdo. Son tácticas dilatorias, nada más. Lo que hemos venido viendo en estos cuatro años es alargar el tiempo. Y siempre he dicho, el tiempo es nuestro peor enemigo. Porque es el tiempo que genera agotamiento de lucha, genera migración por diferentes motivos y de gaste. Y es lo que él propicia. Quiere propiciar ganar más tiempo para convertirse en una Venezuela. Porque es obvio que a estas alturas nos estamos dando cuenta que Nicaragua se está enrumbando a convertirse en una Venezuela. Es decir, ahora tiene más presos políticos y, en este caso, sacerdotes que podrían ser utilizados también como monedas de cambio ante una posible negociación. Exacto. Pero lo que él va a negociar, creemos que él va a negociar, por eso necesita diferentes actores de los líderes sociales, religiosos. Lo que puede negociar es liberar presos políticos a cambio de que se establezca un diálogo. Es para eso, para cambiar y lograr liberarse de las sanciones. En su círculo, o las personas que han violentado los derechos humanos, que es una larga lista que ya tiene de funcionarios allegados a la dictadura, ya han sido sancionados por el tesoro de los Estados Unidos, de igual manera por la Unión Europea, o el Parlamento Europeo, ¿verdad? ¿Hay acciones de parte de la oposición en el exilio? ¿Cómo se están preparando o viendo esta situación? Venimos estableciendo conversaciones o diálogos como una primera acción, diálogo con diferentes organizaciones para articular esas acciones. En Costa Rica hemos llegado a la conformación de plataformas donde debatimos propuestas de lucha de orden cívico para mantener ese activismo y mantenerlo en la palestra pública internacional ante los organismos multilaterales, el tema de Nicaragua. Pero ya no es solamente en Costa Rica. De igual manera, esta plataforma que se constituyó aquí, que se llama Juntos por Nicaragua, pero también se articuló con otras organizaciones en Estados Unidos, en el mismo España, para ir, digamos, esa unidad, pero ya una unidad como que dice más en acción. Y va a seguir haciendo el llamado al pueblo de Nicaragua cómo mantener una lucha y cómo no oxigenar a la dictadura. Ahora, ¿qué tal han visto la respuesta de la población nicaragüense ante esta persecución contra la Iglesia Católica? Para nosotros que somos creyentes, y bueno, en lo particular soy católico, pues es lamentable y creemos que la dictadura, así como en el 2018, ellos mismos convulsionaron a la sociedad porque fue una acumulación de tantos abusos y atropellos que venían sufriendo diferentes sectores de la sociedad civil en los años que lleva la dictadura. Creemos que ellos mismos van a ir propiciando un próximo convulsión social que pueda existir. Ya, nada más que esta vez más organizada, más dirigida, que en eso se está trabajando, para que esta vez no sea autoconvocada, que esta vez sea algo diferente. Entonces, creemos que el pueblo de Nicaragua no va a querer convertirse en una Venezuela, ni mucho menos en una Cuba. Entonces, vamos a luchar. Queremos mantener ese espíritu de lucha interno dentro del país. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El migrante nicaragüense Dervin Javier Jiménez Valladares, de 33 años, originario de Nueva Segovia, falleció en un accidente de tránsito en México, en su intento por llegar a Estados Unidos, informó la organización Texas Nicaraguan Community. Jiménez falleció el 21 de mayo, junto a otros tres migrantes de identidades desconocidas. Artículo 66 conoció a través de la organización que el cuerpo del nicaragüense está en una morgue en México, a espera que su familia pueda repartearlo. Por su parte, las autoridades mexicanas se encuentran investigando el hecho. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articolos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Hola. Que no puede lograr en otras palabras, que te cometiese un error. Quote lo creativo enano, pero puedes medir. Para, yo, no puedo lograr en la Subtánio. Coso, porque no puede lograr en到底 de los otros elementos. Lo ver en función directo entre las autoridades shares en nuestraOM branca.